Debido al incremento de hombres violentos denunciados por sus parejas en Coahuila, ya se aplicaron todos los brazaletes electrónicos para que lleven juicios en libertad y entonces se garantice que no se acerquen a sus víctimas, por lo que jueces penales se han visto obligados a otorgarles la libertad condicional sin la presencia de un brazalete. Abogados litigantes de Saltillo dieron a conocer que en las últimas semanas se han encontrado que en los procesos penales que se están llevando a cabo en el Centro de Justicia Penal, las juezas y jueces están otorgando la libertad condicional a hombres acusados de violencia familiar para que lleven el proceso fuera de la cárcel, pero como medida cautelar solo se les requiere acudir cada 15 días a firmar a los juzgados. Lo anterior informaron los litigantes porque ya fueron entregados todos los 200 brazaletes electrónicos que el Poder Judicial tiene para instalarse en hombres que estén denunciados por violencia familiar o de género contra mujeres para que el dispositivo avise si el sujeto se acerca e intenta volver a violentar a la víctima y evitar un nuevo ataque. Según les informaron, la escasez de brazaletes electrónicos es debido al aumento de casos de mujeres que denuncian ser víctimas de violencia por parte de sus maridos, parejas o exparejas, por lo que los jueces se ven imposibilitados de dictar su instalación como medida cautelar. Ya anteriormente, Miguel Meriayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ha declarado la necesidad de comprar más brazaletes. Sin embargo, para ello es necesario que le sea otorgado al Poder Judicial suficiente presupuesto para el 2022 para este tipo de necesidades de impartir justicia y prevenir el feminicidio. Informó para Telezócalo, Jesús Castro.